Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy les traemos la guía para que podamos encontrar el Kamehameha de Goku en el mapa de Fortnite en el cual aquí les damos la ubicación de la Kamehaus en este punto, aquí así de sencillo muchachones, aquí se las dejamos porque tenemos que ir a hablar tal cual con Bulma que es la NPC de Dragon Ball que llega aquí a Fortnite y ella te vende ese poder mítico, vale? así que simplemente junta unas cuantas barritas de oro para que las puedas ir consiguiendo y así de sencillo ya simplemente te puedes hacer daño pues a los enemigos, vale? pero esta es la ubicación para poder encontrarla porque tal cual pues es lo que más buscamos, de hecho creo que nos va a ganar alguien en comprarlo pero pues lo importante es verlo por lo menos en acción, no? que es lo que queremos ver ahorita, así que vean ahí el bro lo está comprando, de hecho yo creo que ya lo compró, alguien nos está atacando por aquí con una lancha así que denme un segundito, vamos a agarrar esto por aquí, rapidísimo y ahí tiene el Kamehameha literal, ya mi equipo ya la trae, así que hay que tener cuidado también con el bro de la lancha este bro ya la trae, la trae en la mano, vean, vean el equipo, todos locos bro, está loquísimo, como les digo solamente vengan aquí con Bulma y les va a costar comprarla por, veanlo, lo malo es que ya no hay eh, o sea ya las compraron todas muchachos, pero vale como 250 barras de oro aproximadamente mi equipo ya las trae, veanlo, veanlos, veanlos, de hecho lo acaban de eliminar, no te la creo hermano, no te la creo bro, eliminaron a mi compa la cosa es que, what, se fue volando, me, le robó los poderes tal cual, le robó, le acaba de robar los poderes a mi compa hermano literal, se lo luteo bien HD, pero pues bueno, ahí tienen la solución para poder comprarle, poder utilizarlo, así que dejen un pedazo de like nos vemos, cuídense, suscríbanse, código guaso, su idea de Fortnite, hasta la próxima, adiós